Hola, 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 muy buenas a todos. En este vídeo vamos a aprender a quitar o a reducir lo máximo posible los anuncios y la publicidad que nos aparece constantemente en los teléfonos Xiaomi. Lo primero que vamos a hacer es deshabilitar el MSA. El MSA es un servicio que integra Miui y que se encarga de obtener el perfil de anuncios y mostrar publicidad personalizada en determinadas aplicaciones, así que lo vamos a quitar. Para ello nos vamos a ir a ajustes, dentro de ajustes buscaremos contraseñas y seguridad y una vez dentro bajaremos abajo del todo hasta el apartado autorización y revocación. Aquí dentro vamos a buscar donde pone MSA y lo vamos a deseleccionar. Para ello, como veis, tendremos que esperarnos 9 segundos y una vez pasados le daremos donde dice revocar. Una vez hecho esto ya tenemos deshabilitado el MSA. Lo siguiente que vamos a hacer es volver al menú principal e irnos al gestor de archivos. Aquí, una vez estemos dentro, nos dirigimos a las tres rayitas de arriba a la izquierda y vamos a entrar abajo del todo donde pone ajustes. Aquí dentro tendremos que buscar el apartado acerca de. Entramos y ya dentro de este apartado tenemos que deshabilitar la primera opción, la que pone recomendaciones. Para terminar, lo último que vamos a hacer es deshabilitar también las recomendaciones en Google Play. Para ello, pues como no, nos vamos a Google Play e instalamos cualquier juego, el que queramos. Por ejemplo, en mi caso, como veis, el StumbleGuys. Nos esperamos a que finalice la instalación y una vez el juego instalado. Cuando estemos en esta pantalla, vamos a dirigirnos arriba a la derecha a la rueda de ajustes y dentro buscaremos abajo la opción que pone recibir recomendaciones, la cual, al igual que las anteriores, tenemos que deshabilitar. Y bien, con esto realmente no sé si quitaremos el 100% de la publicidad y anuncios que nos encontramos en los teléfonos Xiaomi, pero sí que seguro lo vamos a reducir en su mayoría y vais a tener una experiencia bastante más fluida. Pues bien, chicos, hasta aquí llega el vídeo. Como siempre, espero que os haya sido útil. Si ha sido así, dejarme un like, que es súper importante y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.